Vale, nos han localizado. Tenemos a Kenny, que es una Horreken, y luego tenemos dos más. Una Bucaner, Kelsey, y una Gladys. Vamos a por Kenny. Vamos a por Kenny, venga. La base es el objetivo, y como tiene una... Ya está. Dale, tenemos el tiro. Shields hit. Como tiene la Horreken, que es un más... coñazo. Ahora. Ya está sin escudo. Madre mía, Le. Te hemos reventado. Si. Madre mía, esto no se cansa de disparar. Qué rápido, nunca ha matado a Hurricanes tan rápido. Vamos ahora. ¿A quién tienes? Solo veo uno. No, se lo estoy disparando. Solo veo a... Uno con la Gladys. Ya está. Joder, si te ha sido fácil, macho. Creo que no se estrelló, eh. Vamos para Yela. No. Esta nave me gusta porque... El de las torretas tiene buenas armas. Tiene mejores armas que el piloto. Entonces, no es en plan. El piloto pilota y encima tiene toda la diversión. Como que hay un incentivo para el piloto. Para ir de tus detalles. Como en la Redeemer. Lo que pasa es que en la Redeemer. Lo que pasa es que en la Redeemer. Lo que pasa es que en la Redeemer. Vamos para allá. Vale, ya empiezan, ya parece que tenemos una vaquería. Ah, vaquería, sin nombre, ahora, vanguardia, otra vaquería, va, coño, nos dispararon, una hurricane, aquí era por bailey que es la hurricane, vale, y luego acabamos con las tres escoltas. Bailey, vale. Voy por debajo de él para que tengas buen ángulo. Ok, vale, para que pueda disparar. Se aleja el cabrón. Sí. No, por eso tienes falta. ¿O no? Me he quedado, me he quedado sin... Ya está, ya está recargando. Está muy tocada ya. He cogido a Longstone Mercury o algo así, vale. A mis doce. Vale. Esa es una vaquería. Disparando. Yo no. Ah. No. La vanguardia. Recarga, 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 recarga. Uuuuuh. Que todo rojo está, ¿verdad? Si, 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 si. Eso está pasando. La vanguardia. Listo. Vamos a por allá. Muy fácil. 3 segundos. Antes de ir a por el siguiente, voy a trackear la otra misión. Porque está también por Yela, ¿vale? Entonces, vamos aquí a Yela. Luego quiero ir contigo en la Warden, si podemos. Porque... Estuve matando piratas a base de apagarles la nave. Y dejé una Hammerhead. Dejé una Hammerhead en el suelo. No explotada, pero abajo que no podía arrancar. Tienen una Freelancer. Vale, tienen una Freelancer. No, no. No, no. No, no. Esos son de minerales. Ahí aparece... Sí, esos circulitos y todo. Que son minerales. Sí. Tenemos al Prota, que es una Hurricane, que es a por el que vamos a ir primero. Luego una Cutlass Black. Y dos Cutlass Black, una Freelancer y una Hurricane. Vamos a por el Prota, por Brian, ¿vale? Brian, lo tengo marcado. A las 12. No deja tirar misiles. Esto no funciona. A mí a veces en los misiles me falla también. Le das a Click y... No bloquea primero. Y no dispara. Ya está. Ah. Chupa, cabrón. Ojo, es que ya sale roja enteras una vez. Me cago en la puta, en una pasada. Ya está. Boom. Qué rapidez. Cojo a... Akira. No, está muy lejos Akira. A Franco. También muy lejos, pues el que tenemos aquí encima. ¿Qué le tienes tú a tiro? Este. Lo tengo. Bueno. Ya está. Ciro, ciro, ciro. Ciro, ciro, ciro. Cojo a... A Franco. Va en una Cutlass. Ya está. Target destroyed. ¿Qué queda? Le has roto algo. Sí, ha sonado cerca, ¿verdad? Sigue. Le has roto una de las alas delanteras que tiene. ¿Dónde está? Aquí. Ya está. Cojo, cojo. Qué razada. Luego, si quieres, no sé, intentamos con ultra una BRT. Voy a quitar esta. Y ahora track esta. A ver si aparece otra de Suspect. Opinion. Te voy a compartir una, a ver. Opinion, no sé qué. Es de un jugador, ¿vale? Opinion la... Vale. ¿Dónde está el...? Si no está muy lejos. Joder. Está a 18.000 millones. Está a 50. Sí. Pues nada, vamos a por la que... 18.000 millones. A ver, me sale a 57.000. No, hombre. 18.000 la estaba exagerando, ¿eh? Ah, vale. Déjame coger una RT. Esta... En los asteroides de hielo. Vale, vamos a acabar primero esta misión. Vamos a ir a Deymar. Acabamos con el de ahora. Y te comparto una ERT. Que sea... Que haremos... A ver qué tal lo hacemos contra... Una... Lo diré. Te la comparto. A ver qué tal lo hacemos contra una... Hammerhead. Vale. Me está gustando mucho esta nave, ¿eh? Sí. Para jugar con... Gente... Me parece que... Es rapidita, ligera... Es que nunca he eliminado a las Hurricane tan rápido, ¿eh? Sí. Sí. Tienes... Las armas se te recargan muy rápido... En la torretera. Esa es la vista del piloto no me gusta mucho, tiene dos paneles de mierda, dos más abajo Vale, tenemos una valkiria, una vanguard, otra vanguard, y el prota, es que esa por el que hemos venido, es un que la descarga Sí, joder, qué pesados ¿Tú oyes el tití del misil? Sí, pero a ver, no lo podéis parar, vamos a por el hurricain, venga Está a 7000, nos llegan los otros antes, pero bueno, pasamos de los otros Acelero Yo tengo casi a tiro hasta que llegue Ya entra, ya entramos, ya entramos en los 2000, venga, chupazo Joder, ostras En una sola pasada Sí, cuidado, cuidado Sí, pero estamos heridos No, pero que sí, casi nos caemos, que estábamos muy abajo Bueno, en un momento voy a ir disparando a unos Vale, he cogido a Alexey Uff, uff, dios, nos hemos tocado Quítalo en medio Toma Alexey ¿Dónde hay que quedar? Chukov Me quedo sin energía, recargando, un poquito más Tiene un agujerito ahí, amarillito Love A ver si encuentro aquí un sitio para reparar antes de ir a por los otros Porque... nos han dejado bien, eh Mmm... sí, tú lo... a ver... Bien... Ah, sí, 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 ahora sí que lo estoy viendo No sé si estará actualizado en el panel de self-status de la torreta Lo veo bien, lo veo ver de todo Pero claro, en tercera persona, pues... Es la... bueno, yo no lo veo... yo lo veo todo verde ahora que lo dices, sí, sí, sí Pues nada, vamos a por... Sí, pero... Vamos a por el RT No sé... Te la... Te la compartí la otra, ¿vale? ¿La viste? Sí A ver... Me pareció que ponía aceptada ¿Cómo que sé? A ver, aceptar... Sí, nada, traqueo Elving Y las ardillas Bueno... Luego quiero hacer la prueba contigo en la torreta Contra una Hammerhead A ver qué diferencia La Vanguard respecto a esta Aquí hay que ir primero a por los escoltas, ¿eh? Porque la vamos... Sí, como la otra vez Sí, la Hammerhead lleva más tiempo siempre, entonces... Venga, vamos para allá... Me gusta que veo los cables de cosas en la cabina, ¿sabes? Pues un ala... Está reventadita, ¿eh? Sí, pero están todas las piezas Ah Vale Vale La Hammerhead es elving Luego tenemos... Una dama... Guardián Luego hay una Hurricane Joder, qué pesadilla la Hurricane, macho Puff, qué pila de enemigos, ¿sabes? Vale Vale Eh... Gundip Se llama El Hurricane, ¿vale? ¿Ya ves? Sí Ya te vean tres No he quedado Vale Vale, me estoy quedando aquí quieto que se acerque... Uy, ¿se acerque primero a Vanguard? No A por Gundip Que hay que mantenerlo A ver si le acabamos con el rápido Primero Tengo 52 Its 말고 Ya casi A ver si lo hacemos como antes... Era una pasada Se marcha Si... Se está moviendo Ya le tengo No. Bomba rápido. Recargando. Preparadísima. Hay que ir a por la vanguard, pero tengo que alejarme un poco de la Hammerhead. Sí, vamos a estar crujiendo. Aquí está la vanguard. Se llama Denise. La tengo. Este cae más rápido. Qué fácil. Vamos a ver ahora qué. Estamos bajando el escudo bastante rápido. No. 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 No, no. 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 escudos al mínimo los nuestros tenemos los escudos al mínimo los veo rojos pero no veo el número al cero no me preocupas a que no me diga si ha sonado, eso ha sonado a casco esto es inmunción cabrón le dimos por donde había que darle yo creo que ha ido bastante ha estado bastante sencillito a ver, que nos hemos cargado una vamos a ver si hay otra de ERT vale, ahora te la comparto vamos a ir a greenhex a cambiar te la comparto share la tengo quiero probar la vanguard usar el mp y ver que que hacemos en la vanguard las armas chiquitinas, las cuatro se las he puesto de las que quitan escudos y joden un poco los sistemas porque la idea es quitarle los escudos y hacer que se caigan y cuando les quitas los escudos usas el mp y la medio apagas pero las de la torreta siguen siendo de hecho me fui a pelear contra una y tenía la la arma de la nariz rota vale las armas que apagan la nave y tal y era imposible matar a una la tenía en el suelo apagada la hammerhead pero no la podía matar no me quedaban ni misiles ni nada he llamado yo al al puerto no sé si habrá funcionado la hemos decidido culpa yo he llamado también tú puedes llamar lo que pasa es que si tú llamas yo no veo el el icono pero tú lo ves verdad yo ahora veo uno porque he llamado ah vale yo veo uno también claro ahora te digo yo cuál veo y cuál ves tú yo veo el de arriba del centro ah pues yo el de la derecha se han abierto los dos jajaja por lo menos puedo decir oye solicita permiso para ya estás pues ala para afuera ya estás pues ala para afuera ¿qué pasa? ¿cómo salgo yo de aquí? ala ¿sale? ¿no? no me salía onda, esta no tiene ¿qué cosa más rara? Sechi sale por se baja para abajo es muy raro, ¿verdad? ahh sí 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 tiene un cargo tiene una baila de cargo por detrás creo ¿o no? ¿no? ¿Te estás moviendo? Me he metido al accesor Vale, no, está tu personaje aquí quieto Ahora te digo dónde me dan la vanguard Vale Y vas directo a ese Vale No la has visto por dentro, esta es más guapa que la otra Hangar 2 Coño Eh ¿Es dónde estaba? Ha spawneado delante de mis narices Me lo imaginaba, eh Además, como lo estoy grabando ha salido así César, oh qué bonita Vale Pide permiso para despegar Voy Ostras, me he soltado fuera Es que estaba subiendo por la rampa Y... ¿Dónde estás? ¿Estás en la torreta o no? Me he sentado No, no, que va, que va No, si no, no No pueden entrar ¿Te abro? Ah, eres tú el que ha abierto Sí, anda Es que yo no puedo ahora No te veo, eh Vale Eso es tu lado Sí, estoy dentro La torreta de esto estaba... Ah, ya no Ah, estoy de las primeras que he podido contigo Estoy en torreta Vale He solitado el cesmo, pero no sé si... Nada, lo he hecho yo también Vale Vale Vamos para allá, eh Vale ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Que me parece que está ahí en mitad de la nada Que no hay marcador para ir a por él El enemigo, a ver ¿Tú lo ves? Que está ahí Camilo no sé qué Espera Veo... Mi viejo cadáver Te estás trackeando la misión Mmm... Sí, 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 sí Pero no... No me sale ¿Dónde se supone que la ves tú? Ah... Mira, me está... O sea... Me da... Me pega como saltos el fuego ahora Por alguna razón Voy a quitar esto Hace un momento estábamos en... Grighex Y ahora estamos dentro de la... ¿Por qué he hecho santo cuántico, hombre? Voy a... Joder, pero... Vaya santo Y voy a coger otra Vale, ¿dónde estás? Te la paso, ¿vale? Uh-huh Nada... Esta tampoco, ¿vale? Porque es que... Quítate... Yo estoy quitándome todas las de... Pfff... Nada... Abandonar... Una que esté por aquí por... Por... Por Yela... RT... ¿No sale otro? Pues cojo un grupo de... RT... Venga, ¿qué pasa? Más por culo Te he pasado una de grupo, ¿vale? La tengo Vale, hay que salir de aquí... Son 13 RTs, así que va a ser jodido, ¿eh? Pero así probamos qué tal vamos... Joder, el puto viaje... Que rabia cuando carga el viaje cuántico, pero no funciona, ¿eh? Y ya... Joder... Pues con la Origin... Que tardaba... Casi el doble... En recargar... Vale, aquí tenemos uno... Venga, joder... A ver... No me han cargado los asteroides... Y a mí no me ha cargado el salto contigo... ¿Cómo que? ¿Dónde estás? Sí, sí... Estoy en la nave... Pero... Es como si... Ahora estoy en otro sitio... ¿Pero ves a ir a Vean... A 30 kilómetros? Mmm... No... A ver... De hecho veo la nave... Veo nuestra nave... Quieta... A ver... Espera... Espera... ¿Estás trackeando la misión? Sí... La de grupo, sí... ¿Y no ves a mis 12 a ir a Vean? El marcador... El marcador... Solo el marcador... No la nave... No... A ver... Oh... Ahora sí... Aparecen enemigos... Aparecen enemigos... Vale... Una Vaikiria... Giro... Otro... Otra... Pues voy a por Giro, ¿vale? No parece que haya un... A por Giro Nakamura... Sí... No parece que haya un cuarto... Vas a ver una cosa azul... Que es el EMP que se carga, ¿vale? Vale... ¿Yo disparo o...? Sí... Sí, sí, sí... Tú normal... A por Giro... Salen como rayos... Se comió el misil... Ya lo tengo al cien por cien... Ahora en cuanto le bajemos los escudos... Mira... Ya no tiene escudos... Pum... EMP... Ya está... Atontado la nave... ¿La ves? Sí... La remato... Sí, sí, sí... A por ahí... Si no dispara ya él... Sí... Otro aquí... Ah, ok... Uff... Qué rápido va a caer... Cuidado que la Hammerhead ya casi está aquí... Aquí está la Hammerhead... Aquí está la Hammerhead... Oye... 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 Ésta... Oye... Oye... Aquí está la Hammerhead... Aquí está... Oye... 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 No hay... Oye... Oye... En el principio... No hay... Medio Apagado... ¡Pero! ¡Uy, un disparador! En escudos estamos... Joder, como aguanta el budget Lo dispara, has visto Si, 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 a ver es como disparar a un contenedor Joder, como dispara esto, como aguanta Mira, 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 mira Rayo de escarcha Uff, ha sido muy... Me quedo en cero Me quedo en cero Que bueno Pues ha sido muy fácil, eh No te decides Es que claro, con el MP Y ya verás como pillemos ahora unas en superficie, ¿sabes? Que les tiro el MP Y te puedes olvidar de alguna un rato Que se caen al suelo Es que con un tío en la torreta es todo mucho más fácil Yo las paso mucho más putas Coño, y que no te ha... Y que no se te acaban las balas ¿Cuántas tienes el budget? 101, pero vamos O estás disparando O 200 301 Tócate los cojones O sea, fíjate Tengo yo a 21 215 200 180 Con esto ya me cargo casi cualquiera Pero está recargando Si ahora no, ya No, sigo disparando ¿Por qué? Que si no hay nadie No, para ver cuánto dura Estoy viendo cuánto duro 25 10 Pum Ya está Y recarga súper rápido Y estoy a la mitad Joder Mira qué vistas tan bonitas Para combatir Sí Pero no ves como molesta La luz del sur No sé si estará amaneciendo O anocheciendo Prefiero que amanezca Porque si no Me como el suelo a veces Eso sí Prefiero luchar cerca del suelo Para tirarles el MP Vale, ahí aparece gente Una vaquilla No suelen tener Hurricanes En Estas misiones Por hablar una Hurricane Vamos a por Ward ¿Vale? ¿Le ves? Vale Sí Ahí le mando Un misil de regalo Es mi tarjeta de visita Es que nos estamos acercando Mucho a la puta Puto sol Lo veo Cae, hombre Esa boca Ahora No veo nada Ahora sí Venga, ya la tengo Ya la veo bien Bueno Aquí cae, ya verás La he apagado ¿La has apagado? La guarda Está bien A ver, a ver Quiero ver cómo cae Voy a ir disparando A otra Se está recuperando No, o cae Bueno, la voy a reventar No, está cayendo Yo creo Venga Está cayendo Está cayendo Vale Espero, voy a dar cera A esta que nos está haciendo Se reventó en el suelo Cayo Uy, la Hammerhead Quita, quita Sí, porque yo me... Vamos a... Ah, no ¿Qué es esto? Ah, la Valkyria La Valkyria La Valkyria Sí, eso sí Es que me parecía una Hammerhead Joder Como guantan esas también, ¿no? Como les gusta pasar al lado La has reventado tú solo, Gonzalo Y tiene solo dos armas de tamaño 2 Y tiene solo dos armas de tamaño 2 Es lo que me quiero poner en... Bueno Pues que aguantan un montón ¿Eh? Que aguantan un montón El Panzer Sega estaba antes Sí Lógicamente, claro Ay, que nos disparan desde el suelo Y más torretas, ¿eh? ¿Qué estamos disparando ahora? ¿Una Hurricane? Sí Pues aguanta tanto ¿Y la Hammerhead? ¿No había o qué? Toma Con carga Apagada Apagada Sí No me he disparado No, me la he matado, hijo Nada, salió de aquí ¿Y si dispara las torretas? Bueno En teoría puedes Lo que pasa es que igual te ponen de... Malo Cuando tienes al enemigo en el... Como target Ya nos han hecho agua en alguna Bueno, cuando tienes al enemigo como objetivo Una de las cosas que puedes ver Es... A la derecha hay dos cuadraditos Y R pone arriba y luego I M abajo, ¿vale? Y R es... Digamos, el... El infrarrojo, ¿vale? Cuánto... Cuántas señales infrarrojas está emitiendo en la nave Y abajo hay otro cuadradito que pone M Que sería, digamos, cuánta... Cuánta señal electromagnética está emitiendo en la nave, ¿vale? Normalmente cuanto más... O sea, eh... Cuánto más... Uy, espera, calla, calla Irene, iré tú